¿Qué onda, gentita? Yo soy Andrés y les doy la bienvenida a un episodio de Room Gamers y me acompaña Pancho Molestino. Qué gusto, señores. ¿Todo bien? Todo bien. Sí le haces a los videojuegos. ¿O solo al fútbol? Antes le hacía más de pelado. ¿De pelado? Pero bueno, me gusta. Algo le haces, algo le haces. Aparte, este juego de Mario Carmen me parece... Tú viajas bastante por tu carrera, por tu profesión. Cuéntame ahí una anécdota extraña que te haya pasado. No, pues yo otro día me tuve que pegar un baño francés. Me tuve que meter en una tienda. Me fui a Estados Unidos en la gira con Ecuador, unos partidos amistosos con la selección. Y fue caga y risa porque no me llegó la maleta. Me tuve que bañar en una tienda, cambiarme de ropa ahí, porque ya, pues loco, ya tendría como dos, casi un día y medio con la misma ropa. Me tuve que afectar ahí, me tuve que cambiar de calzoncillos, todo. Un dilema. No pasa. Oye, y tú siempre que viajas, viste, por tu profesión y todo, ¿te llevas a tu familia? ¿Sabes qué? Todavía no lo he hecho. El otro día me acordé que una vez fue un viaje a una Champions, a París, a Francia. Y fue un momento muy hermoso y a mí se me ocurrió preguntarle a la gente que me llevaba. Oye, ¿y tú crees que puede haber llevado a mi mujer? Mi esposa no sabe esto, ¿no? Claro que lo hubieras traído para que venga a pasear por todos lados. O sea que no la llevaste. La verdad fue terrible. Vamos a pausar un ratito esta partida para hacerte una pregunta. ¿Conoces el nuevo efecto Axe? Prueba las mejores fragancias de Axe que ahora destruyen el mal olor para que huelas increíble pase lo que pase. Hay otra poca conocida también y eso me pasó en el Mundial de Sudáfrica. Estaba todo feliz, todo perfecto para la cobertura. Y en esa ocasión yo tenía la entrada a la final de la Copa del Mundo. Comienzo a hacer así. Se me perdió la entrada. ¡No! ¡Una cosa de loco! ¡No! ¡Una cosa de loco! ¿Y cómo? ¿Qué hiciste? ¿Nada? ¿Poner modo plata? Comencé a llamar a todo el mundo a ver cómo podía entrar al estadio. Imposible que la seguridad... Pero que no tenían ahí un registro, nada. Te quedaste payaso ahí. Te estoy hablando que dos horas antes del partido. ¡No! O sea, no era imposible ya entrar. No, era uno de los peores días de mi vida. ¡No me puedo creer! Voy a hacer un paréntesis nada más para que la gente que nos esté escuchando viendo esté sintiendo ese dolor. Sobre todo a los futboleros. Bueno, quiero decirte que terminé en la cancha. La historia fue feliz. Para esto, por todo el drama que viví, me quedé dos horas acostado. Acostado en la cancha, pues no lo puedo creer. En el centro de ahí. Sí, sí. Fue increíble. Fue mágico. Qué nivel. Inolvidable. Bueno, señores, eso ha sido todo por el episodio de hoy de Room Gamers. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias!